¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No dejo pasar con los pies de mierda y recuerda Mi mente salvaje siempre y como simple estrés Camuflo mi cara de negro y de verde Como un relato de vernes De viajes al centro terrestre Me abducen extraterrestres Mitiendo mi estrés y relas cada viernes Podrías llamarme la teca o egipcia al que llaman alteza Sí, cuando se trata de aterreo esta mierda es temenda eclipsar a tu esfera Y mide mi evolución Que es el listón de tus grupos que son de crocas Yo traigo algo que se denomina el don Como en la física Sherton Quiero, observo y para el reloj como Sherlock No sé ni como coño saco tiempo hasta para dedicar versos Selección natural como Darwin Yo escribo como William Shakespeare Golpeo como Muhammad Ali Si Dalí se creyó ser Da Vinci Pienso y clasesa como Stephen Hawking En la música soy más de Wolfgang Mozart que de Ludwig Más de Tesla que de Einstein Selección natural como Darwin Yo escribo como William Shakespeare Golpeo como Muhammad Ali Si Dalí se creyó ser Da Vinci Pienso y clasesa como Stephen Hawking En la música soy más de Wolfgang Mozart que de Ludwig Más de Tesla que de Einstein Pero no se puede ver Gracias.